Este jueves se celebró el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio. Se aprobó la memoria justificativa y recuperación por el Ayuntamiento de San Roque del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en el término municipal de San Roque con efectos desde el próximo 15 de enero de 2018, tras el acuerdo adoptado en julio de 2015. En la discusión de ambos puntos, el alcalde explicó que a partir de esa fecha el recibo para las familias será entre un 4 y un 10% más barato, ya que no se les va a cargar el IVA. Además, estudiarán nuevas rebajas en el precio. El portavoz del PSOE, Juan Manuel Ordóñez, lamentó que el PP no haya hecho en Mancomunidad ninguna propuesta de bajada de los precios y dijo que todos llevan en sus programas electorales la bajada de los impuestos, pero solo el PSOE lo materializa. El alcalde rechazó abandonar la Mancomunidad y recordó que San Roque permanecerá en Argisa tanto para el agua en alta como para el tratamiento de residuos. Ambos puntos fueron aprobados en votaciones independientes con los votos de PSOE y PA y la abstención de PP, San Roque Sí se puede y Partido Independiente del Valle del Guadiaro. En bienes culturales y promoción de actividades, se aprobó por unanimidad declarar al general Laci Gautier como hijo peridelecto de la ciudad a título póstumo. También en la sesión ordinaria de junio se aprobó por unanimidad la adhesión al convenio marco de colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos para el desarrollo de actuaciones de promoción y difusión de la cultura de la transparencia y de los valores de buen gobierno en el ámbito de la Administración local. Con la abstención de San Roque Sí se puede se aprobó la cesión a la empresa provincial de vivienda y suelo de Cádiz S.A. del inmueble de titularidad municipal Edificio en Plaza de las Viudas de San Roque. También lo fue la denominación de la pista de skate con el nombre de Ignacio Echevarría, moción suscrita por el concejal David Ramos. Se aprobó el cambio de denominación del Colegio Taraguilla por el del Colegio María Revoloso. El pleno se suma con los votos afirmativos de todos los ediles a la petición del Consejo Escolar del Colegio Taraguilla. Fue aprobado con la abstención de San Roque Sí se puede y Partido Independiente del Valle del Guadiaro el expediente de contratación de la gestión del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el término municipal de San Roque. La concejal de Transportes, Mercedes Serrano, señaló que se tenían en cuenta criterios de accesibilidad y de la especial configuración del municipio, así como la necesidad de facilitar el traslado entre las barriadas. El alcalde, por su parte, señaló que el servicio era totalmente deficitario, con una afluencia baja, pero que se estudiarán mejoras para un servicio del que no hay ni siquiera ordenanza de precios. Se aprobó por unanimidad, con felicitación expresa, el primer plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de San Roque 2017-2021. Se trata de un documento estratégico que contempla un conjunto de objetivos, medidas y acciones para avanzar progresivamente en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En mociones presentadas por los grupos políticos, el Partido Popular quiere recordar a Miguel Ángel Blanco al cumplirse el próximo 12 de julio, 20 años del día en el que la banda terrorista ETA secuestró y asesinó al joven concejal del Partido Popular en el municipio, Vizcaíno de Ermua. Se aprobó con la abstención de San Roque Si se puede y Partido Independiente del Valle del Guadiaro y el voto favorable de PSOE, PP y PA. Se pondrá el nombre en el momento que haya una calle disponible y el día 12 a las 12 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento se guardará un minuto de silencio. San Roque Si se puede presentó una moción en defensa de las condiciones de vida de las personas mayores de nuestro municipio y del sistema público de pensiones. En la moción se pide instar al Congreso de los Diputados y al Gobierno Central a la derogación de la ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, sustituyéndola por un sistema de revalorización que garantice una pensión digna que suba anualmente al menos. Lo mismo que el IPC. Se insta al Congreso de los Diputados, al Gobierno Central y al Gobierno Andaluz a que se adopten las medidas necesarias para universalizar la atención sanitaria en España. Se eliminen todo tipo de copagos, se garantice una atención de calidad y se desarrolle una atención especializada geriátrica y restablecer los derechos de las personas dependientes a una asistencia suficiente, entre otras. Se aprobó por PSOE, San Roque Si se puede y PEA, y contó con la abstención de PP y Partido Independiente del Valle del Guadiaro. Por razones de urgencia se presentó una moción del Partido Independiente del Valle del Guadiaro cuya urgencia no fue aprobada y, por tanto, no se discutió que pedía dotar de alumbrado y acerado a la salida de Guadiaro en el tramo de la calle Carretera A-2003. En el Pleno se dio cuenta del alcance del estudio ambiental estratégico relativo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de San Roque. Finalizada la sesión, el portavoz del PIB, Jesús Mayoral, se congratuló porque el rescate de los servicios de agua y basura estaba previsto en el programa electoral de su grupo municipal, pero dijo que todo estaba mal hecho y que Argisa era una empresa politizada que paga costes políticos y que va a exigir la bajada de las tasas de agua y basura por el Ayuntamiento. Por otra parte, no se congratuló por no haberse aprobado la moción sobre el acerado y alumbrado de la A-2003 de Guadiaro. Este pleno ha sido interesante porque se ha posicionado las partes de poder rescatar del Ayuntamiento el agua y la basura. Obviamente, nuestro grupo lo lleva en sus programas electorales, pero en la forma que se está haciendo, pues queremos que nos la dé vida porque no tienen los informes correspondientes de valoración de la intervención que nos tiene que tener, de la propia secretaria, y lo que no queremos es dar ventajas a la mancomunidad o a otra administración para que precisamente pueda recurrir el pleno del Ayuntamiento al acuerdo plenario y además que pueda indicar que el confejal es que votan en contra de los informes existentes en el expediente. Y yo soy de los que hay que hacer las cosas bien y que no te puedan recurrir las cosas y llevarlo todo sobre seguro porque además se hace para aprobarlo allá por mediados de enero, que tampoco sabemos el sentido que tiene el alcalde. Y además está incompleto, totalmente incompleto. Tampoco se ha aprobado que se va a traer 91 trabajadores entre un servicio y otro y, bueno, faltan trabajadores quizás comunes que tengan que negociar, hay que cambiar las miembrosías económicas y hay que cambiar todo. Es lo que hay que hacer en estas cosas son las cosas bien y traer los servicios adecuadamente al Ayuntamiento. En la parte de… ha habido otra discusión con el tema del autobús municipal, pues ocurre igual. Creemos que va muy flojo de informes, prácticamente no se ahorra nada para los ciudadanos, cuesta otros 130.000 euros y creemos que no responde a un estudio de movilidad que costó a la Diputación para este Ayuntamiento de 62.500 euros en el año 2011 y creemos que no se está aprovechando ese estudio hecho por profesionales. Y no se puede trabajar de esa forma. Hay que ser eficientes en todo. Y en el tema hemos traído una moción desde el Valle Guadiargo que, bueno, yo es la primera vez que me lo encuentro, pues de… prácticamente desde que estoy de concejal, ¿no? Mociones que llevamos otras veces a la Junta de Portavoces, porque aún no la hemos registrado hasta antes del pleno, que lo puedes hacer, o el día anterior. Me he dado mi conocimiento y los he dado copia para los portavoces para que supiesen de qué era. Siempre hay que votar después la inclusión en el orden del día. Y, bueno, pues me asombra. Y me asombra que, además, concejales que son de allí, de Guadiargo, y de Guadiargo, pues no quieran meter una moción que realmente es para adecuar y adecentar y poner acerados y a poner alumbrados pues en una de las entradas de Guadiargo que está totalmente abandonada. El portavoz de San Roque sí se puede, Julio Labrador, aun estando de acuerdo en que el servicio de agua y basura debe prestarle una institución pública, no se mostró de acuerdo con el procedimiento, al entender que los informes de intervención adolecían de datos. Nosotros, la verdad, es que no hemos podido votar a favor porque el equipo de gobierno nos ha presentado una situación en la que hay verdaderos riesgos de sostenibilidad y hay verdaderos riesgos de que, al final, esto que para nosotros es fundamentalmente una medida política, es fundamentalmente una medida del eterno, la eterna lucha entre el Partido Popular y el Partido Socialista que acaba perjudicando a los ciudadanos, esto para nosotros no tiene una viabilidad, no lo decimos nosotros, lo dice la interventora y, además, hay unos informes negativos y, a pesar de eso, el equipo de gobierno ha tirado para adelante y poniendo en peligro un servicio esencial y, bueno, pues habrá que esperar el tiempo, pero que realmente a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera presentado un informe coherente, un informe completo que nosotros hubiéramos podido apoyar en este pleno. Con respecto al servicio de transporte, prácticamente lo mismo. Es decir, en este caso no, en este caso se opta por una gestión indirecta, una privatización a través de una empresa y, además, se presenta un pliego de condiciones técnicas claramente insuficiente, con un dibujo de los transportes públicos de San Roque absolutamente centralista, radial, que no tiene en cuenta las conexiones entre los núcleos de población y que, además, con una frecuencia de paso que prácticamente condenan a algunos de los núcleos de población del municipio de San Roque a tener que utilizar obligatoriamente el transporte privado. Por otra parte, sí nos felicitamos porque hemos conseguido sacar adelante la moción en defensa de las personas mayores de nuestro municipio y en defensa de las pensiones públicas, uno de los temas que realmente más preocupan porque el colectivo de mayores entendemos que es uno de los más castigados por esta crisis económica. Felicitarnos también por el primer programa de igualdad de personas entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de San Roque. Hemos votado a favor de este plan, creemos que es muy importante y hemos hecho una apuesta en este pleno porque realmente los temas relacionados con igualdad tengan su tiempo, tengan su debate y que eso realmente tenga una traslación en todas las políticas transversales del Ayuntamiento, incluidos los presupuestos. En la discusión del punto sobre el rescate de servicios, el PP argumentó su abstención en que el coste total se iba a ver incrementado en un millón de euros y pidió que se reclamara a la Junta el canon abonado y no invertido en San Roque y si criticó el que se trajera a pleno con el informe desfavorable de intervención al que le faltan datos. La portavoz del PP, Marina García, entiende que se trata de una cuestión política al no haber conseguido la presidencia de Mancomunidad. Igualmente se mostró congratulada por la moción que presentó su grupo referente a Miguel Ángel Blanco. Nosotros nos hemos abstenido porque nos siguen faltando datos. Hemos contemplado, hemos podido observar que hay un informe de la interventora que no es concluyente en casi nada porque ella misma dice que le informan datos para hacer una valoración más objetiva. Nos falta estudio, nos ha faltado consenso y nos han faltado muchas reuniones por parte del equipo de gobierno con nosotros para poder llegar a lo que todos queremos, que es ni más ni menos que realmente el agua y la basura les cueste menos a los bolsillos de las personas sanroqueñas. Lo que sí hemos advertido y hemos querido dejarlo patente aquí es que el rescate del agua y la basura nos va a costar a todos un millón de euros aproximadamente por distintas partidas que ya he explicado en el Pleno y que esto está bien también que lo sepan todos los sanroqueños, que el superávit que tiene el Ayuntamiento no es ni más ni menos que el ahorro de todo y que ese ahorro él lo va a gastar en esas circunstancias. Que ahora mismo igual lo pueda hacer pero que preveemos nosotros que a medio largo plazo podamos tener un problema importante en las arcas municipales y llevarnos pues a la situación que ha tenido el Ayuntamiento de la línea que ha tenido que devolver el servicio de abastecimiento y de recogida de residuos a la mancomunidad del municipio. Hemos instado al alcalde a que haga gestiones con la Junta de Andalucía para que de ese recibo también se prescinda de la parte de canon que se le paga a la Junta, canon que supone en estos años del año 2011 al 2017, del 2014 al 2017 ha sido más de dos millones de euros que no han beneficiado en nada en San Roque porque no ha habido ninguna obra de la Junta de Andalucía ni ha habido la construcción de la tan prometida depuradora y también bueno pues hemos hecho una valoración política de que esto viene ahora porque le interesa al alcalde porque con esto él pretende hacer una acción partidista y de cara a las elecciones y es también consecuencia de una pataleta por no tener la presidencia de la mancomunidad del municipio y el Partido Socialista. Nosotros teníamos un pleno el 27 de junio del 2015 en el que nosotros pues teníamos, ostentábamos el cargo de presidencia y hacíamos el equipo de gobierno de la mancomunidad, el Partido Popular y cuatro días después en el pleno ordinario del ayuntamiento de San Roque trae el alcalde el agua y la basura. Así que está clarísimo el objetivo que tenía. En fin, nos hemos abstenido porque queremos estar pendientes y fiscalizaremos de qué es lo que ocurre. Desde luego que si se baja la tasa nos vamos a felicitar todo porque es lo que queremos pero no a costa de cualquier cosa. Y por otro lado y con esto quiero concluir aunque ha sido un pleno denso que estamos muy contentos del Partido Popular y muy satisfechos porque hemos aprobado la moción de homenaje a Miguel Ángel Blanco en conmemoración del 20 aniversario de su fallecimiento, de su asesinato cruel y de la peor de las maneras, que fue una barbarie. Hemos contado con el voto a favor del PSOE del cual nos alegramos y le hemos dado la gracia en el pleno. Nos ha sorprendido que San Roque si se puede no lo haya aprobado y tampoco el PIB se han abstenido. Esta era una moción que tiene suficiente calado social y es lo suficientemente importante sobre todo para los que nos dedicamos a la política para que hubiera salido con el voto unánime de todos. Por último, el alcalde señaló lo positivo de la sesión y recordó, entre otras cuestiones, que Algeciras no está en Argisa, pese a que el presidente de la mancomunidad sea teniente de alcalde de esta ciudad y adelantó que el coste para San Roque será de entrada un millón de euros menos. Rechazó abandonar la mancomunidad y recordó que San Roque permanecerá en Argisa tanto para el agua en alta como para el tratamiento de residuos. En declaraciones previas, el alcalde recordaba además que el rescate de servicios de agua y basura era muy favorable para los ciudadanos, donde el coste para San Roque será entre un 4 y un 10% menor, con importantes reducciones. En el Gobierno municipal teníamos muy claro que esta situación requería de un estudio profundo, un estudio que ha requerido dos años de trabajo desde la constitución de una comisión de valoración de estudios de cuál era la forma más idónea para prestar estos dos servicios que se constituían en julio del 2015. Por tanto, no estamos hablando en ningún caso de una situación urgente, sino una situación meditada en la que han trabajado un conjunto de técnicos municipales de alta cualificación. Estamos hablando de una comisión donde han trabajado los tres habilitados nacionales de esta casa, el director general de urbanismo, ingenieros y, en definitiva, se ha preparado un conjunto de documentos que forman distintas memorias que avalan el que el Ayuntamiento de San Roque pueda prestar estos dos servicios. Estamos hablando de dos servicios. Uno, el de abastecimiento de agua en baja, el de abastecimiento de agua a la familia, que conlleva dos tazas, una de alcantarillado y otra de lo que es el propio suministro de la comercialización de ese agua. Y un segundo servicio, que es la recogida de residuos sólidos urbanos, más conocida como la recogida de la basura. Ambos servicios lo presta hoy en día la empresa Argisa. Hay un debate sustancial en la población sanroqueña sobre la calidad del servicio y sobre el precio del servicio que nos hace el que tengamos este debate y este estudio prolongado durante dos años. Después de esta situación, hemos decidido, y vamos a proponerle al Pleno de la Corporación, pero lo ha decidido el Gobierno Municipal, que encabeza el Partido Socialista, el rescatar esos servicios. Hacerlo el 15 de enero del 2018 para que tengamos aún seis meses de trabajo en cuanto a la notificación de los empleados que forman parte de este servicio y de todas las actividades que tendremos que realizar en cuanto a logística de la ubicación, de los espacios y hacerlo con la seguridad de vida.